La república de Mauricio es una nación insular en el océano índico a unos 2000 kilómetros de la costa sureste del continente africano al este de Madagascar. El archipiélago está formado por la isla Mauricio, Malayla Rodríguez, Agalega y San Brandon y junto con el departamento de ultramar francés Reunión forma parte de las islas mascareñas. Estas islas fueron descubiertas inicialmente por marineros árabes, luego llegaron los portugueses, luego los holandeses, posteriormente los franceses y finalmente los británicos de los cuales se independizaron en 1968. Mauricio debido a su ubicación geográfica y siglos de colonialismo tiene una población muy diversa, además es el único país de África donde el hinduismo es la religión más practicada. Actualmente estas islas están clasificadas como muy alto en el índice de desarrollo humano, gozan de democracia y libertad económica. Y según el banco mundial el país está clasificado como una economía de altos ingresos y como una de las más competitivas y más desarrolladas de la región africana. Por eso el día de hoy te voy a contar algunos datos interesantes de estas maravillosas islas, que seguro harán que te antojes de conocerlas si no lo has hecho, y si no por lo menos es seguro que aprenderás un poco más sobre ellas. Ahora sí, vamos con el video. Número 1. La primera evidencia histórica de una isla conocida como Mauricio se encuentra en un mapa producido por el cartógrafo italiano Alberto Cantino. Luego la isla aparece con los nombres portugueses Irné o Docerné, en los primeros mapas portugueses. Se alude que probablemente sea debido al nombre de un barco. Luego don Pedro Mascarena le dio el nombre de Mascarenes al archipiélago. Y finalmente en 1598 un escuadrón holandés llamó a la isla Mauricio en honor al príncipe Mauricio Van Nassau. ¡Suscríbete! 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 Los Ángeles estaban deshabitadas, aunque fueron los marineros árabes quienes las descubrieron. Diogo Fernández Pereira fue el primer europeo conocido que desembarcó en Mauricio nombrando la Isla del Cisne, pero los portugueses no se quedaron mucho tiempo ya que no estaban interesados en estas islas. Posteriormente en 1598 llegaron los holandeses nombrando a la isla Mauricio en honor al príncipe Mauricio de Nassau, éstos explotaron los árboles de ébano e introdujeron caña de azúcar, animales domésticos y ciervos y desde aquí navegaron a tierras como Nueva Zelanda, Tasman y Nueva Guinea. Los holandeses trataron de establecer una colonia de forma permanente pero los asentamientos nunca se desarrollaron lo suficiente como para producir dividendos, lo que provocó que los holandeses abandonaran Mauricio en 1710. Por lo que los franceses tomaron este territorio en 1715 y lo nombraron isla de Francia, luego en 1735 con la llegada de un gobernador francés se desarrolló la producción de azúcar y la construcción naval, también se dirigieron algunos edificios y hubo un marcado aumento de la población debido a muchos esclavos traídos de otras partes de África, así hasta 1810 la isla fue gobernada por varios funcionarios designados por el gobierno francés, ya durante las guerras napoleónicas y luego de varias batallas los ingleses invadieron esta isla y los franceses la terminaron cediendo formalmente, así que los colonos conservaron sus tierras, usaron su idioma y su ley, pero los británicos cambiaron el nombre de la isla nuevamente a Mauricio. La administración británica comenzó con Sir Robert Facuart como su primer gobernador, este logró rápidos cambios sociales y económicos, además debió lidiar con una rebelión causada por un preso político de Madagascar y también abolió la esclavitud, esto en el periodo comprendido entre 1830 y 1835, la abolición de la esclavitud tuvo bastante impacto en la vida de Mauricio, para su reemplazo llegaron trabajadores contratados de la India, se considera una figura importante del siglo 19 al rey Ollier que era un periodista de origen mestizo cuyo logro fue que se aceptaran mestizos en el consejo de gobierno, además logró implantar la elección por votación de los gobernantes de Port Louis, ya en 1885 se introdujo una nueva constitución y se crearon regulaciones sobre el trabajo de los migrantes, en 1901 Mahatma Gandhi visitó Mauricio promoviendo la educación y el interés político, luego entre 1901 y 1914 hubo un periodo de modernización y agitación política, se introdujo el auto, la radio y aumento el suministro de energía y en lo político, la clase media trató de ganar territorio en este aspecto ya que el poder político estaba centrado en los oligarcas de la caña, en 1914 estalló la primera guerra mundial y muchos nativos de Mauricio se ofrecieron para luchar contra los alemanes, luego en la década de 1920 surgió el denominado movimiento retrocesión con el fin de que la isla fuera nuevamente parte de Francia pero este movimiento colapsó y la recesión posterior a la guerra hizo caer los precios del azúcar y muchos magnates azucareros quebraron, lo que permitió que la clase media emergiera y sobre todo los migrantes hindúes con acceso a mejores puestos en el gobierno y ya para 1936 nació el partido laborista y luego de los denominados disturbios de uva de 1937 se hicieron varias reformas laborales tendientes a mejorar las condiciones de los trabajadores, sin embargo luego hubieron varias huelgas más ocasionando el arresto de varios huelguistas. Posteriormente estalló la segunda guerra mundial y muchos mauricianos se alistaron en el ejército británico, durante esta época las condiciones en el país eran duras con muchos incrementos en los precios lo que ocasionó disturbios y reacciones por parte del gobierno como por ejemplo la masacre de Belé Buéjarell, luego en 1947 se proclamó una nueva constitución, posteriormente se llevaron a cabo elecciones en las cuales el gobierno amplió el sufragio a todos los adultos ganando el partido laborista la mayoría de los votos con 11 de los 19 escaños electos ganados por hindúes, sin embargo en el consejo legislativo continuaba el dominio de los franco mauricianos, luego se aprobó el sufragio universal consolidándose así el partido laborista quienes también ganaron las elecciones de 1963, asimismo se realizó un estudio que dio como resultado la intención de tratar de reducir el crecimiento de la población y para 1965 estallaron una serie de disturbios raciales por el asesinato de un agente de policía y seguidamente una serie de ataques a la población indomaurisiana. En 1967 se celebraron nuevamente elecciones, esta vez salió favorecido el partido independencia y para 1968 se presentaron nuevamente una serie de disturbios que dejaron 25 muertos, así que finalmente y siguiendo los deseos que tenían los británicos de librarse de mauricio se adoptó una nueva constitución y se proclamó la independencia de este territorio en marzo de 1968 siendo elegido Circi Busagún Rangolán primer ministro y la reina Isabel permaneció como jefa de estado y reina de mauricio. Luego nació el partido de oposición movimiento militante de mauricio el cual provocó una serie de huelgas que obligó al estado de decepción en el país, lo que obligó al partido gobernante a restringir las libertades civiles y realizar acciones contra el partido de oposición, así para 1975 se originó una revuelta estudiantil que se extendió por todo el país, esto ocasionó que se ampliara el derecho a voto para los más jóvenes y en las elecciones de 1976 el partido movimiento militante de mauricio obtuvo mayoría de escaños, logrando en 1982 obtener el gobierno de la isla, sin embargo tenían discrepancias con el ministro de finanzas que ocasionaron que la india se inmiscuyera para evitar un golpe de estado, luego en las elecciones de 1983 ganó una coalición de partidos, esta época fue buena para la economía sobre todo para la industria del turismo, para 1989 ya había bolsa de valores y para 1992 entró en funcionamiento el puerto franco, mauricio fue proclamada república dentro de la mancomunidad de naciones en 1992, siendo su primer presidente sirverasame y rengadú, pero el poder político permaneció en el primer ministro y pese a que la economía iba bien el gobierno no era popular, el año 1999 estuvo marcado por disturbios civiles, para 2002 la isla rodríguez se convirtió en una entidad autónoma dentro de la república y en 2003, 2005, 2010 y 2014 hubo elecciones con nombramiento de nuevos primeros ministros, en 2018 hubo un escándalo financiero que obligó a la renuncia de la presidenta y para 2020 un hecho lamentable fue el filtramiento de petróleo en una recife de coral frente a la costa de mauricio, considerado este como un gran desastre ambiental para el océano índico. Un paraíso en riesgo, hace dos semanas un barco que navegaba de china a brasil con unas 200 toneladas de diésel y 3 mil 700 de petróleo a bordo encalló a sólo un kilómetro de la playa de la costa sur de la isla, en tierra miles de voluntarios luchan por trenar las cerca de mil toneladas de petróleo en una zona que es hogar de una amplia variedad de arrecifes de coral que llevan unos 15 años rehabilitándose. Los ecologistas dicen que se trata de un ecocidio. Mis amigos y yo vinimos para dar una mano debido a la degradación de nuestro ambiente. Toda la ecología marina se ha visto afectada por el petróleo derramado. El gobierno declaró la emergencia ambiental en el país dos semanas después de que el barco encallara y pidió a Francia asistencia para contener el derrame. Pero los ambientalistas acusan al ejecutivo de actuar tarde y de poner en peligro a la población cuyo sustento depende de su ecosistema. Para la población local ha sido terrible. Estas personas son pescadores, buceadores, guías turísticos, viven y comen del mar. Así que el turismo se verá afectado por un largo tiempo y no podrán hacer nada de eso. Incluso el gobierno ha tenido que cerrar una escuela por el olor. Es terrible y perjudicial para la salud de la gente. Las grietas del navío indican que se va a romper, lo que haría que derramara sobre el mar las otras 2.700 toneladas de crudo. Si eso llega a ocurrir kilómetros de islas paradisiacas, pronto quedarían así. Número 3. Port Luis es la ciudad capital de Mauricio. Es el centro económico, cultural y político del país y la ciudad más poblada. Es administrada por el Ayuntamiento Municipal de Port Luis y según censo del 2012 su población es de más de 147.000 habitantes. Esta ciudad fue utilizada como puerto por los colonos holandeses desde 1606 y luego en 1736 bajo el gobierno francés se convirtió en el centro administrativo de Mauricio, conservando su valor como puerto durante la ocupación británica. Y finalmente la expansión de la industria del turismo a fines de la década de 1990 condujo a un desarrollo considerable en Port Luis creándose nueva infraestructura. La economía de esta ciudad está dominada por su centro financiero, su puerto, el turismo y el sector manufacturero. La ciudad alberga la instalación portuaria más grande de la región del océano Índico y uno de los principales centros financieros de África. En Port Luis se encuentra la bolsa de valores de Mauricio y otra gran diversidad de instituciones financieras. Port Luis está lleno de numerosos edificios que reflejan su rica y diversa historia colonial. Algunos que vale destacar son la mezquita Juma, la majestuosa catedral inglesa de St James, el templo hindú y el elegante teatro colonial Port Luis. Esta ciudad también ha sido muy atractiva culturalmente, ha atraído a pintores, poetas, escultores, y escritores durante siglos. En ella hay una gran diversidad de museos. Número 4. La república de Mauricio está constituida por la isla Mauricio y varias islas periféricas más. Su superficie terrestre es de poco más de 2.000 kilómetros cuadrados, pero su zona económica exclusiva es de alrededor de 2.3 millones de kilómetros cuadrados. Mauricio se ubica a 2.000 kilómetros de la costa sureste de África y la isla está rodeada por más de 150 kilómetros de playa de arena blanca y las lagunas están protegidas del mar abierto por el tercer arrecife coral más grande del mundo que rodea la isla. Asimismo la isla está rodeada por un anillo roto de cadenas montañosas que varían en altura. Mauricio tiene una disputa territorial con Reino Unido sobre la soberanía del archipiélago de Chagos, del cual la isla Diego García ha sido arrendada a los Estados Unidos para establecer una base militar. Mauricio ha alegado constantemente que este archipiélago forma parte de su territorio y así lo hace constar en su constitución y así lo reconocen las Naciones Unidas. Pasando a la biodiversidad, Mauricio alberga algunas de las plantas y animales más raros del mundo. Sin embargo la introducción de especies no autóctonas tienen amenaza a esta flora y fauna. Se indica que antes de la llegada a los portugueses no había mamíferos en esta isla, lo que hizo evolucionar una serie de aves no voladoras y grandes especies de reptiles. Algunas de ellas ya se han extinto, como por ejemplo el dodono volador que era una ave exclusiva de Mauricio. En la actualidad en la isla queda menos del 2% del bosque nativo, por ello se han efectuado varias actividades de conservación. Por su parte el zorro volador de Mauricio es el único mamífero que queda endémico, aunque se ha visto gravemente amenazado en los últimos años debido al sacrificio sancionado por el gobierno, pues se cree que eran una amenaza para las plantaciones de frutas. Y finalmente Mauricio tiene un clima tropical, tiene dos estaciones, un verano cálido y húmedo que va de noviembre a abril y un invierno relativamente fresco y seco de junio a septiembre. Los ciclones estacionales suelen ser destructivos para su flora y fauna, aunque ésta se recupera rápidamente. La isla ocupó el segundo lugar en el índice de calidad del aire del 2011. Si hay algo que casi todos saben sobre los pájaros dodo, es que eran muy tontos. Pero ¿es verdad? Bueno, resulta que toda la historia de que el tonto pájaro dodo fue extinto por ser tan tonto, tal vez sea una gran mentira. Leon Clasens, profesor de paleontología y evolución de vertebrados de la Universidad de Maastricht de Países Bajos, cree que los marineros holandeses, que se encontraron por primera vez con el ave en 1598, no cazaron estos pájaros hasta causar su extinción. Aunque es probable que los marineros hayan tenido un papel indirecto en la desaparición de la especie. Clasens cree que el verdadero problema eran las ratas y otros animales que compartían tierra con los marineros. Estos pudieron haberse multiplicado rápidamente, y mientras más eran, más se daban festines con los huevos de dodo, causando así un doble golpe de extinción. Y luego el triple golpe, pérdida rápida de hábitat. Y una vez que perdieron la protección natural de sus bosques, se volvieron aún más vulnerables. Según el Diccionario de Inglés de Oxford, la palabra dodo describe algo que ya no es efectivo, válido ni interesante. El origen de la palabra proviene del portugués dodo, que se traduce como simplón. Número 5. La isla Mauricio tiene una población estimada de casi 1.3 millones de personas. Esta se divide entre la isla Mauricio, Rodríguez, Agalega y San Brandon. Y debido a su poca extensión territorial, Mauricio tiene la segunda densidad de población más alta de África. La sociedad de esta isla incluye a personas de muchos grupos étnicos diferentes, pero se puede decir que la mayoría de los residentes tienen en alguna medida descendencia de personas de la India y en menor medida africanos, chinos y europeos. En términos de religión, la población de la isla Mauricio es religiosamente diversa, pero el hinduismo es la más profesada. A esta le siguen los cristianos principalmente católicos y luego los islamitas. En el país se prohíbe la discriminación por motivos religiosos, si se establece la libertad religiosa. Si se habla de su idioma, la constitución de Mauricio no menciona ningún idioma oficial, sin embargo en la asamblea nacional se acepta el inglés y el francés para expresarse. Por su parte la mayoría de la población habla del criollo mauriciano de base francesa. El inglés se usa para educar en las escuelas públicas, igual que el francés, pero este domina en los medios de comunicación, podemos decir que Mauricio es un país francófono y anglófono. En términos educativos, la educación de Mauricio se divide en cuatro niveles, preescolar que consta de dos a tres años, primario que consta de seis años, secundario que consta de cinco años y el terciario que consiste en dos años que terminan en la escuela superior. El gobierno de Mauricio brinda educación gratuita a sus ciudadanos desde el nivel preescolar hasta el terciario. Las dos principales universidades públicas del país son la Universidad de Mauricio y la Universidad de Tecnología, que también son gratuitas. En Mauricio se estima una tasa de alfabetización de casi el 93%. El país ocupó en 2020 la mejor clasificación de los países africanos en el índice de innovación global. ¡Suscríbete al canal! Número 6. La cultura de Mauricio implica la mezcla de varias culturas de su historia, así como la cultura individual que surge de manera autóctona. Iniciando por la pintura, algunos de los pintores más destacados de Mauricio son Henry Lecidaneur, Malcón de Chazal, Rob Oderroux y Baco Baizá. Por su parte Gabriel Wiej es una destacada ilustradora y diseñadora gráfica y para los amantes de la filatelia, Mauricio tiene algunos de los sellos postales más raros del mundo, inclusive son considerados por algunos como el artículo más grande de toda la filatelia. Siguiendo con la arquitectura, la del país es distintiva y refleja la historia de la nación, tiene estilos introducidos por los colonos holandeses, franceses y británicos, mezclados con influencias de la India y África oriental, sin embargo muchas de estas estructuras han ido desapareciendo con el tiempo, pues han sido destruidas, históricamente la población ha vivido en lo que se denominan casas criollas. Continuando con la literatura, debido a la existencia de varios idiomas en la isla, la literatura de Mauricio viene en varios idiomas, asimismo se tocan diversidad de temas, luego de la independencia, escritores como Devvira Saumi reactivaron la lengua criolla, aunque vale decir que la mayor parte de la literatura de esta isla está en francés, entre los autores más destacados vale resaltar a Malcom de Chazal, Ananda Devi, Raymond Chasley, Edward Mauny, Lindsay Collen o Jean Marie Gustale Clessio, quien ganó el premio nobel de literatura en 2008. En Mauricio se celebra el premio Le Prince Maurice que celebra y reconoce a los escritores del corazón, está diseñado para resaltar la historia de amor literaria en todas sus formas. Pasando a la música, la que es tradicional de Mauricio se conoce como música sega. Aunque el reggae, el show o el soukos también son populares, algunos de los artistas más populares del género sega incluyen a Tifrere, Sergué Le Brassé, Michael Le Gris y Fan Fan. Se considera que los músicos de Mauricio tienen mucho talento y a lo largo de los años la música de Mauricio ha evolucionado hasta alcanzar estándares internacionales, en el país también hay muchos artistas de jazz y blues. En gastronomía, la de Mauricio es una combinación de cocina india, criolla, francesa y china, con muchos platos exclusivos de la isla, las especias son un componente importante de la cocina de Mauricio y varios platos de la cocina francesa se han vuelto bastante populares en el país. En la isla se prepara una variante local de Falouda persa, pero se conoce localmente como alouda, es una bebida fría hecha con leche, semillas de albahaca y gelatina de agar. Por su parte algo común de las ventas ambulantes es una envoltura llamada Dolph Puri, asimismo se consumen fideos chinos, arroz frito y los curres son comunes y populares, pero con la particularidad es que no se preparan con leche de coco. En bebidas, además de la ya mencionada alouda, una bebida alcohólica popular es la Green Island que se fabrica en la isla y es una variedad de ron. Y finalmente en términos deportivos, el deporte más popular de esta isla es el fútbol, su selección nacional se suele conocer como de dodos o club M y otros deportes no tan populares pero que se practican son el ciclismo y las carreras de caballos. El país obtuvo una medalla de bronce en juegos olímpicos de verano en 2008 cuando el boxeador Bruno Julli ganó la medalla y en Mauricio se celebra el abierto de gol de la Bracia Pan que forma parte de la European Tour. Música Música Número 7. Desde su independencia de Gran Bretaña en 1968, Mauricio ha pasado de ser una economía de bajos ingresos basada en la agricultura a una economía diversificada de altos ingresos basada en el turismo, los textiles, el azúcar y los servicios financieros. Su historia económica inclusive se denomina como el milagro de Mauricio o el éxito de África. En los últimos años varios sectores se han ido desarrollando atrayendo tanto inversores locales como extranjeros, la isla no tiene reservas de combustibles fósiles así que depende de los productos derivados del petróleo para satisfacer la mayoría de sus necesidades, por otro lado el país tiene una de las zonas económicas exclusivas más grandes del mundo por lo que el gobierno ha tratado de desarrollar la economía marina, se puede decir que Mauricio ocupa un lugar destacado en términos de competitividad económica, clima de inversión favorable o en gobierno y una economía libre que se consideró en 2019 como la economía más libre del mundo. El PIB de Mauricio se estimó en casi 30 mil millones y su PIB per cápita fue el segundo más alto de África, por lo que se considera que Mauricio tiene una economía de altos ingresos y está bien posicionado en el índice de facilidad para hacer negocios. Se considera que los desafíos del país son su gran dependencia de pocos sectores, una gran fuga de cerebro, la escasez de mano de obra calificada, el envejecimiento de la población y la ineficiencia gubernamental. Si se habla por sectores e iniciando por el sector financiero, según la comisión de servicios financieros de Mauricio las actividades financieras y de seguros contribuyeron con el 11,1% del PIB del país en 2018. A lo largo de los años Mauricio se ha posicionado como el centro preferido para la inversión en África debido a su ubicación estratégica entre Asia y África. En la isla hay una gran diversidad de instituciones que ofrecen diversos servicios financieros, la prensa suele etiquetar a Mauricio como un paraíso fiscal, sin embargo el país es miembro del grupo contra el blanqueo de capitales de África Oriental y Meridional. Siguiendo con el turismo, Mauricio es un importante destino turístico, siendo esta industria el cuarto contribuyente a la economía del país. La nación disfruta de un clima tropical con aguas cristalinas y cálidas, playas, fauna y flora tropicales complementadas por una población multietnica y cultural. Se estima que para 2019 llegaron a Mauricio 1.450.000 visitantes extranjeros. La isla cuenta actualmente con dos sitios del patrimonio mundial de la UNESCO. Continuando con el transporte, el aeropuerto internacional CIR según Rangolan es el único aeropuerto internacional del país. Por su parte el puerto PORLUIS maneja el comercio internacional, así como una terminal de cruceros. Los autobuses públicos ofrecen servicio gratuito a estudiantes, personas mayores y discapacitados. Y actualmente hay un proyecto ferroviario en construcción. Y finalmente en cuestiones de tecnología de la información y comunicaciones, este sector contribuyó con el 5,7% del PIB en 2016. El país ha participado en varios concursos internacionales de tecnología y el African Network Information Center tiene su sede en Mauricio. Se podría decir que el sector tecnológico en Mauricio está más desarrollado que en muchos otros países de África. ¡Bienvenidos a Mauricio! Isla más próspera de África Un país, amigos, que en los 60 era completamente dependiente de los cultivos de caña de azúcar, pero que ahora tiene uno de los hubs financieros y turísticos más importantes de toda África. Eso y un PIB per cápita ajustado por el nivel de precios que el Banco Mundial calcula en unos 24.000 dólares. Ojo, casi tanto como Chile y 6 veces superior a la media del África Subsahariana. Muchos os estaréis preguntando ¿Cómo? ¿Cómo demonios consigue un pequeño y remoto país insular situado lejos de cualquier otro lugar del mundo escapar de la pobreza extrema y pasar de cultivar caña de azúcar para sobrevivir a convertirse en un nodo financiero y turístico? Pues bien, la clave está en una serie de reformas políticas, económicas, legales y sociales que convirtieron al país en uno de los más seguros jurídicamente de toda África, si no el que más. Se implantó un modelo de impuestos bajos, se eliminaron muchas de las regulaciones existentes e incluso durante un tiempo se estableció el secreto bancario. El caso es que de esta forma Mauricio desarrolló una cultura económica muy orientada a las finanzas y el libre mercado. Y amigos, para que os hagáis una idea de lo que estamos hablando, según las estimaciones de la Comisión de Servicios Financieros del país en Mauricio están registradas más de 21.000 corporaciones internacionales, cuyos activos repartidos por todo el mundo superan la cifra de los 600.000 millones de dólares, más de 40 veces el PIB nacional. Según datos de la Frasian Bank, el número de extranjeros residentes en Mauricio con patrimonios netos superiores al millón de dólares se ha triplicado durante la última década. Son ya casi 4.000 millonarios procedentes sobre todo de Francia y Sudáfrica. Y es que, oye, playas, seguridad y bajos impuestos pues a quien no le gusta. Y finalmente, número 8. La política de Mauricio tiene lugar en el marco de una democracia parlamentaria en la que el presidente es el jefe de estado y el primer ministro es el jefe de gobierno, asistido por un consejo de ministros. Según la constitución, en el país hay separación de poderes, estos son el ejecutivo, el legislativo y el judicial. El poder ejecutivo es liderado por el primer ministro, quien es designado por el presidente y es responsable ante la asamblea nacional, este recomienda un consejo de ministros al presidente para su designación y juntos tienen el control del gobierno. Continuando con el poder legislativo, este reside tanto en el gobierno como en la asamblea nacional, pues presidente y vicepresidente son elegidos por la asamblea nacional para periodos de 5 años. La asamblea nacional es unicameral y consta de 70 miembros y el partido político o alianza de partidos que gana la mayoría de los escaños en el parlamento forma el gobierno y su líder se convierte en el primer ministro, Mauricio es el único país de África que se considera una democracia plena y en el poder judicial, la ley en Mauricio es una amalgama de tradiciones legales francesas y británicas, la máxima autoridad en materia judicial de Mauricio es la corte suprema, encabezada por un presidente, además hay otros tribunales inferiores. Pasando a las relaciones exteriores, Mauricio tiene relaciones fuertes y amistosas con varios países africanos, americanos, asiáticos, europeos y de Oceanía. De África a Sudáfrica es su mayor socio comercial y debido a su historia tiene fuerte relación con la Unión Europea especialmente con Francia y con la India las relaciones son sólidas tanto por razones históricas como comerciales. Mauricio es miembro de la ONU, la OMC, la Unión Africana, la Mancomunidad de Naciones y la Francofonía. En términos militares, todas las funciones militares, policiales y de seguridad en Mauricio están a cargo de 10.000 miembros del personal en servicio activo bajo el mando del comisionado de policía. Se divide en policía, fuerza móvil espacial y guardia costera. Estas fuerzas suelen recibir capacitación de otros países como India, Reuno Unido, Francia y Estados Unidos. Y finalmente en términos administrativos, Mauricio tiene una única división administrativa de primer orden, las islas exteriores de Mauricio, que consta de la isla Mauricio y varias islas periféricas. Por su parte la isla de Mauricio se subdivide en 9 distritos que son las divisiones administrativas de segundo orden del país. Bueno amigos y hasta acá el video de hoy, espero esta información te haya sido de valor, si fue así regálame tu like y comparte este video, nos veremos hasta un próximo video y que estés muy bien.